Hola a todos otra vez, bienvenidos a A Puerta Cerrada conmigo, un aplauso Aplauden Jorge, eres la única persona aquí Eso, gracias, gracias por estar aquí otra vez, gracias por seguir comentando, gracias por seguir viendo los videos Gracias por existir y estar sanos, espero que estén sanos No se les olvide suscribirse al canal y en donde se le pica En el botón En el botón, en el botón, en el botón, en el botón El botón, donde sea que esté el botón, píquela el botón Jorge me hace como si esto fuera un programa de televisión CNN Jorge ven a dar la cara para que cuando diga Jorge todos sepan quién es Jorge, ven, ven Él es Jorge, hola Jorge Y así le hace Vas Ok Entonces, todos los programas he empezado con un monólogo Con las noticias que más me han hecho reír o que tienen como un giro cómico Y hasta ahorita lo he hecho así Pero hoy lo que yo soy diferente voy a hablar de cosas que no tengan nada que ver con noticias Porque hoy el invitado es un periodista, un intelectual, una persona que se dedica a dar noticias Que se dedica a investigar y a decir todo lo que no son pendejadas como suelo hacer yo Entonces, gracias a que Javier Risco nos dio el honor de estar en este programa Bravo Eh, yo no voy a decir noticias, las va a decir él ¿Tú estabas pensando? No pensé, no veo animales Ya puedo abrir los ojos Ah, lo siento, pero es que si no estoy como, hola, ¿cómo están? Entonces ya, ahí está, ok Entonces, esta cuarentena y esta pandemia y todas estas cosas lo que más nos está dando es tiempo Y el tiempo lo que más nos da es oportunidad de pensar pendejadas o cosas existenciales Y obviamente yo solo he pensado en pendejadas Y eso es lo que les voy a compartir hoy Ok, lo que estaba pensando es que todo esto como que te hace sentir que esto es el fin del mundo Y yo cada vez que veo películas del fin del mundo Siempre pienso qué personaje sería yo en el fin del mundo en esa película Porque siempre está, a ver, está el nerd Que sabe todo lo científico que tiene que saber el mundo para sobrevivir Y el nerd ahora se vuelve el cool Y ahora todos queremos ser nerd Y luego está el que sabe mucho de la naturaleza y cómo sobrevivir y armar cosas con lo que sea Como si alguien dice como, ah, necesitamos un radio Y el güey dice, ah, dos pepinos y un palillo y yo se los armo Está también la que está guapa y mamada Y se atreve a hacer todo lo que ningún otro ser humano normal se atrevería a hacer Y siempre esa vieja se burla de la güera tonta que no se ha quitado los tacones en toda la película Y solo la mantienen viva porque tiene muchas chichis y escotes todo el tiempo Y cada vez que veo esas películas digo, yo no me identifico con ninguno de los personajes Entonces no sé qué personajes podría ser Porque no estoy mamada ni guapa Oh, no, estoy un poquito No sé de ciencia ni de armar nada con pepinos Chance podría ser la güera Pero no tengo suficientes chichis como para poner un escote que me puedan mantener viva Entonces lo que estuve pensando es Y pongan atención porque esto es muy importante Cuando llegue el fin del mundo, que para ese día llegó Si se pone todo mal y tenemos que empezar a sobrevivir fuera de nuestras casas Piensen bien cuáles son sus virtudes para que los mantengan vivos en su comando del fin del mundo Porque siempre se arman grupitos Entonces van a ser parte de un grupito Y en ese grupito tienen que saber qué es lo que los hace indispensables Yo ya descubrí mi fuerte Tengo los brazos súper flaquitos Vean esto, vean esto Y además tienen hiperextensión Se doblan, se doblan raro, se doblan raro Y yo nunca pensé que eso me iba a servir Vean cómo se dobla, vean esto Eww, eww Entonces como tengo los brazos súper flaquitos Pueden entrar a donde sea Siempre hay lugar que necesitas que entre un brazo O sea que es como, ay nadie alcanza ahí Por ejemplo las máquinas, esos dispensadores, tienen papas y cosas así Entonces siempre como que yo puedo, yo sí puedo, yo puedo hacer la cuchara Yo puedo meter el brazo en el hoyo sin albur y agarrar la papa Entonces yo soy indispensable en ese grupo por este movimiento También, ay que necesitan que alguien meta la mano en un hoyo y salve a un perrito Yo meto la mano y salve al perrito Soy el héroe de la película porque nadie quiere que los perritos se mueran en las películas ¿Ven? O sea, el chiste es que siempre sepan que los hace indispensables en el fin del mundo Para que su comando del fin del mundo los cuide ¿Qué? Pensaban que era una pendejada No es una pendejada O sea, la conclusión de este pensamiento es Tengo un chingo de tiempo libre para pensar pendejadas Y si llega el fin del mundo y están armando su comando del fin del mundo Yo soy gran agregado para su comando Y ahora sí vamos con nuestro invitado de hoy Javier Risco, corte, queda, vámonos Tenemos de invitado a alguien que yo admiro muchísimo Porque además de ser periodista, está en W Radio Está en El Financiero, escribe unos artículos increíbles Es inteligente Además de todo eso, encuentra los mejores memes de internet Y no entiendo cómo le hace Javier Risco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Qué gusto estar aquí en esta cuarentena compartiéndola contigo al menos unos minutos Sí Ya esta reclusión está acabando un poco con nuestras conciencias Así que qué bueno encontrar contigo una ventana No, y lo más cañón de que está acabando con nuestras conciencias Es que dijiste que sí a esta entrevista O sea, el mundo se va a acabar Ya Claramente algo está ocurriendo Entonces No, 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 qué gusto estar aquí, qué placer Oye, te quería preguntar tú que eres alguien que está Pues de frente y viendo todo desde la trinchera como periodista y como líder de opinión ¿Cómo estás viviendo tú esto? Porque tú siento que tienes más ansiedad que todos los demás Tú realmente te tienes que informar y realmente tienes que cuidar lo que dices Yo que soy comediante tengo que cuidar cero lo que digo Pero tú sí tienes que cuidar todo y estar realmente informado ¿Cómo lo estás viviendo tú? Este, ha sido, la verdad es que a mí me parece que es un reto informativo como súper interesante Pero la verdad es que yo creo que lo que tendrías que hacer es Por supuesto irte a las fuentes autorizadas, a las fuentes federales, a las fuentes por parte del gobierno, a la Secretaría de Salud Decía un escritor que se llama Antonio Muñoz Molina algo súper interesante y lo escribí en El País Que por primera vez en muchísimo tiempo estamos escuchando a los científicos Y estamos escuchando a quienes tenemos que escuchar A los académicos, a los doctores, a los científicos Porque tenemos miedo Entonces dicen que se ha perdido Y decía él en los telediarios en España y en radio Lo que él veía es que tanta comentocracia se está viniendo abajo con esta pandemia Decía, por primera vez estoy escuchando a gente que realmente sabe sobre el tema Académicos que están diciendo, oigan, a ver, no salgan de casa porque la epidemia tiene ciertas fases Y estas fases son, la fase 1 es esta, la fase 2 es esta, la fase 3 es esta Y lo que tenemos que hacer es que esta curva se aplane para que no se saturen los servicios de salud Y decía él, por primera vez estamos escuchando a gente que sí sabe Entonces yo creo que se está privilegiando ese tipo de voces Afortunadamente, ojalá después de esta pandemia permanezca esto Permanezca el privilegiar las voces de los académicos, de los científicos Y que por lo menos tengan un lugar ya, vaya, con el valor que se merecen Así que, por lo menos yo, la manera en la que estoy informando es eso Yendo a las fuentes de personas que son el doctor Que es el epidemiólogo más importante del Instituto Nacional de Nutrición Yendo directamente con el doctor que está atendiendo los casos en el INER Platicando con las enfermeras, escuchando al subsecretario de salud Creo que esa es la mejor vacuna en materia informativa en estos tiempos No, y creo que esa es lo peor, o sea, la incertidumbre Porque todos estamos como perros de la calle esperando a que llegue el madrazo Porque siempre están como, esto se va a poner peor Estás viendo España, estás viendo Italia Y lo estás viendo a todos diciéndonos Se va a poner peor, se va a poner peor Y nada más todos estamos esperando a que se ponga peor Pero todavía no se pone lo peor que se va a poner Entonces estamos todos con una ansiedad de incertidumbre Que siento que no ayuda a nada Y estamos viendo a quién le echamos la culpa Entonces evidentemente el gobierno va a ser el primero a quien le queremos echar la culpa Pero el poder, el poder, el poder está en la gente Nada más que Twitter no es todo el país Sí Por eso hay gente en la calle No, ni cerca No Pero Sí, no, ni las redes sociales Nada, o sea uno piensa que sí Porque ahí estás metido todo el día Pero No sé qué porcentaje de la población no está en las redes sociales Y es una inmensa mayoría Entonces por eso va a estar bien difícil controlar esto Pero para mí es súper importante O sea los medios de información para mí ahorita son lo más importante Y por eso te quería entrevistar a ti Porque yo decía Alguien, alguien tiene que ser mucho más inteligente que yo En este tipo de entrevistas Entonces Que nos explique un poco cómo vivirlo Ya digo, además de periodista eres ser humano Como todos nosotros ¿Cómo estás viviendo tú Sin poniendo a lado el periodismo como persona? Todo esto Bueno, a ver Nosotros en casa En casa tratando de Este, de improvisar Día a día De crear una rutina Ya he entrevistado yo en distintos espacios A psicólogos, especialistas Que han dicho A ver, bueno, pues lo más importante es mantener una rutina Lo más importante, pues sí Es hacer ejercicio Tener tus tiempos de recreación Pero pues la verdad es que A mí me encanta este meme De no es hambre Es aburrimiento Y es cierto La verdad es que luego estamos como muy en nuestro Pues en darnos estos abrazos virtuales Con amigos, con familiares La verdad es que yo he pasado como un tiempo muy complicado Porque tuve por ahí una crisis muy fuerte Con un amigo Que vivió algo muy, muy fuerte Y ha sido muy difícil vivirlo en distancia En distancia La verdad es que éramos O somos amigos muy cercanos Y este Y es muy duro vivir Vivir cosas difíciles O tragedias Este En la distancia No es lo mismo estar en constante comunicación En Whatsapp Tener una llamada Que pues echarte una chela con él Y si tenemos que llorar Pues lloramos Y si tenemos que desquitarnos con la vida Desquitarnos con la vida Pero pues vaya Por lo menos ahí sí lo he resentido un poco En realidad en general Este Pues bueno Compartirlo en casa con mi mujer Ha sido maravilloso Hemos estado leyendo Hemos estado viendo películas Este Los dos hemos trabajado también Por supuesto con Con mi hijo también Estar ahí De creativo Metiendo cosas O recomendando ahí en juegos Ha sido un reto Ha sido un reto Y hay que decirlo también Sofía Nos quedan Perdón Pero pues yo creo que son las seis semanas más Al menos Sí Nos queda todavía seis semanas más El gobierno dice que hasta el 30 de abril Pero Pero pues vaya Ha sido muy, muy complicado Y va a ser más complicado Si la estrategia del gobierno funciona Si la estrategia del gobierno de verdad Es aplanar la curva La solución es que esto se vaya todavía A otras seis semanas, siete semanas Si todo sale bien Ojalá de verdad todo salga bien Es lo que nosotros deseamos Y este Pero pues bueno Ahí la verdad Me he puesto Aunque no parezca hacer ejercicio Este He tratado de adelantar algunas lecturas He descubierto una pasión por la cocina que no tenía Este Soy un especialista en lavar platos también Entonces Creo que se ha descubierto ahí No es que romanticemos este encierro Que es Que es sumamente complicado Pero pues cada quien lo ha vivido de manera distinta Créeme que Sí ha sido difícil En algunos momentos Pero Pero la verdad es que Es Es cuidarnos Cuidarnos entre todos Y si tenemos la posibilidad Nosotros de quedarnos en casa Pues es Es hacer algo De verdad Por lo que va a venir en México todavía Claro Estoy de acuerdo Mi terapeuta Porque obviamente tomo terapia Porque si no No sería comediante Me Me mandó un video Que hizo él Acerca de Si los seres humanos Estamos preparados Para Una pandemia así Para estar en reclusión Tanto tiempo Y dijo Que sí Que el ser humano Lleva pasando por esto Desde la época De las cavernas Que los Los seres humanos Cuando ni siquiera había lenguaje Se metían a las cavernas Meses Porque afuera Salías Y te congelaba el cuerpo O el mamut Te iba a comer O lo que tú querías Entonces están ahí adentro Meses y meses Y por eso Nació la pintura Y por eso El lenguaje Se empezó a crear Y también cuando fue La pandemia De la gripe española La gente también se quedó Por meses En sus casas O sea A lo largo de la historia Hemos pasado por esta Creo que esta es la menos peor Porque tenemos Wi-Fi Netflix Libros Música Pintura O sea Tenemos todo Entonces siento que A veces nos estamos quejando Demasiado Incluyéndome De Ah no puedo salir Yo amo no salir Yo me estoy quejando Para subirme al tren del mame La verdad Pero 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 creo que No está tan grave Para algunos Para otros Obviamente sí Porque no toda la población Tiene ese tipo de De beneficios Y hay países Como en la India Que acabo de ver Videos de como Mucha Mucha gente Muchos migrantes Están yendo a sus pueblos Porque ya no hay Ni comida Ni trabajo Ni nada Y es una cantidad De gente O sea Todos estamos pasando Distinto Pero siento que Dentro de la historia De la humanidad Esta ha sido La menos peor Hasta ahorita Sí bueno A ver no La verdad es que Este Tenemos O sea Tenemos que verlo Como un todo Ha sido muy distinto Ver cómo lo ha vivido China Cómo lo ha vivido Japón Cómo lo ha vivido Corea Y cómo lo ha vivido Occidente Cómo lo ha vivido España Italia Francia Alemania Y cómo lo vamos a vivir Ahora con Estados Unidos Y con México Este Pues ojalá Ojalá nos dé Yo sí creo que Que hay un antes Y un después Dentro de esta De esta lección Decían también Varios periodistas Europeos Que por lo menos Esta generación La nacida en los 70 La nacida en los 80 No había tenido esto Nunca había tenido Un tiempo de reclusión así Dice Habíamos vivido La verdad Los últimos 50 años Muy bien Sí, claro Con tal vez La guerra En Yugoslavia Con tal vez La crisis De la caída Del muro de Berlín Etcétera Sí había habido Momentos históricos Muy relevantes Claro que los tenía que haber Por supuesto La caída De las Torres Gemelas Pero nunca había habido A nivel mundial Un impacto De esta naturaleza Ojalá De para Como tú dices Bueno pues La creatividad Para el desarrollo De la ciencia Para que escuchemos Más a los científicos Para que les demos Más lugar también A ver Yo leía Por supuesto Como Dicen que puede ser Un antes y un después En estas burbujas De jugadores De fútbol Que ganan 150 millones De euros ¿Cómo es que El traspaso De un jugador De fútbol Cueste 500 millones De euros? Y en algún momento Nos preguntábamos Hace un año O hace dos años Si iba a explotar Esta burbuja Decir oye No puede ser Que una persona Con dos piernas Valga 600 millones De euros Por ir Del equipo Mónaco Al Paris Saint Germain Y sí Sí valía Entonces decir Bueno tal vez Este es un antes Y un después En ese mercado Que no se podía sostener Y bueno Privilegiemos De verdad Por primera vez En mucho tiempo A la ciencia En México Se le da muy poco dinero A la ciencia No se le da apoyos reales Ojalá esto sea un parteaguas De verdad Para decir Oigan Miren que importante es Que importante es tener Las voces del subsecretario Del secretario De los doctores Tal Para de verdad privilegiarlo Yo espero que cambie algo En la dinámica Y también algo En nosotros En el hecho de decir Bueno La verdad es que también Ha habido como un ejercicio De introspección De decir Bueno en realidad Puedo comer mucho más En casa por ejemplo Claro En realidad Puedo comer mucho más Al mercado interno Y puedo apoyar A las tiendas Que me rodean En realidad Puedo hablarme mucho más Con mi vecino En realidad No sé Puedo llamar mucho más A mi familia Puedo estar mucho más Más cercano Con tal amigo Creo que sí Es una manera De cambiar las cosas Al menos así lo pienso Insisto Tal vez esto te sirva Como un sketch Para más adelante Para una comedia De decir Yo hablaba con un güey Que me decía Que en cuarentena Íbamos a cambiar Y miren güey Un año después Seguimos gastando lo mismo No tenemos ni madre Estamos igual de gastalones No comemos en la casa No lo sé Igual sirva como Para una rutina Pero de que existe Un ánimo distinto Al menos Al menos creo que sí lo hay Sí creo que la humanidad Aprende mejor a putazos Básicamente Y esto es uno grande Entonces ojalá De verdad sí Yo creo que ojalá Sí O sea yo sí creo que La vida como la conocemos Ya no existe Ni va a existir Porque Era sumamente necesario O sea a mí Lo que más me da Como Voy a decir Ternura Es Que Los cisnes Ya regresaron A Venecia Y el pasto Ya creció En no sé dónde Y ya no hay contaminación En China Y en Europa O sea Es como La tierra también Está como Ah qué bueno Que se quedaron quietos Ya estaba hasta la madre Entonces yo creo que todo 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 Aunque sea por un año Que va a durar esto Yo creo O sea hasta enero Del siguiente año Vamos a empezar a ver Más o menos Que ya todos estamos Un poquito Menos sacados de onda Algo se va a regenerar Algo va a cambiar Y lo que no cambie Pues va a tener que alcanzar A lo que sí cambió Porque creo que va a ser La mayoría Entonces No sé si ya deprimimos A todos Pero No, no, no Es una visión realista O sea la verdad es que Y ojalá De verdad Ojalá funcione esto También para que La gente que ahorita Está en la casa Pues diga Pues sí ¿Qué quiero hacer? La verdad es que yo Por lo menos he visto Con muchos amigos Que proyectos que no iban a Por ejemplo Ponía una amiga Ahorita a través de Twitter Decía Ojalá la UNAM Ponga algún programa Para terminar la tesis Por ejemplo En estos tres meses Que arme algo Para todos aquellos Que no terminaron La pinche tesis Tienen tres meses De reclusión No tienen excusa Métanse este curso Y se los vamos a revalidar Dice Algo así Dice algo así Para hacer mucho más Era un ejemplo Pero es una buena idea Igual acabar proyectos Igual como Este Pues no sé También Por lo menos digo Para los que no estudian Y eso en este momento Pero pues también para Estoy haciendo el trabajo Que quiero Realmente estoy preparado Digo Incluso A ver Digo No voy a balconear a nadie Pero si un amigo Que me dijo Me he dado cuenta En estas dos semanas De reclusión Que no estoy con quien quiero Claro O sea así yo Oye dices O sea así de verdad Me dice sí No la verdad es que Creo que Pues este Pues no coincidimos Como nosotros coincidíamos O sea como creíamos Que coincidíamos Entonces Si ha habido como mucha ahí Catarsis Dentro de la pandemia Insistimos En este Y hay que repetirlo En esta posibilidad De poder quedarnos en casa Hay muchos Que está trabajando ¿Por qué? Pues porque vive De lo que come De lo que gana todos los días Este Porque no puedes parar En la central de abasto Porque no puedes parar Si ganas todos los días Entre 300 200 400 Y decir Es que si dejo de trabajar Pues dejo de comer Si también hay una realidad También para hablar Incluso de las políticas públicas De este país No es el estar en casa Y tratar de decirle a la gente Queremos restricciones Sino queremos un estado Que nos permita justamente Ante estas emergencias Decir Estamos preparados Estamos preparados Para mantener esto Entonces Pues sí Ojalá Ojalá de verdad Sea una sacudida Sí Ojalá sí Pues muchísimas gracias De verdad por tu tiempo Por tus palabras Porque te peinaste Como me dijiste Que lo ibas a hacer Yo no La verdad es que yo no lo hice Pero muchísimas gracias Siempre es un placer Siempre es la primera vez Que hablo contigo Es un placer Hablar contigo Y Voy a checarte En un mes más Por ahí del 30 de abril Para ver Cómo vamos Órale Vale Gracias Me encanta Gracias